30 años después de que la película original arrasara en todo el mundo vuelve casa fantasma totalmente renovada para las nuevas generaciones. El director Paul Faye combina todos los elementos de la lucha paranormal que tanto gustaron en la franquicia original con un reparto de nuevos personajes interpretado por las actrices más diversas del momento. Prepárate para verlas salvar el mundo este verano. Nara la historia real del granjero sureño Newton King y su extraordinaria revuelta armada contra el ejército confederado durante la guerra de secesión americana. Harto de luchar por los intereses de los más ricos, Nid desertó, se halló con otros pequeños granjeros y con la ayuda de los esclavos locales lideró un levantamiento que llevó al condado de Jones en Mississippi a independizarse creando el estado libre de Jones. Su matrimonio con una antigua esclava Rachel y su posterior construcción de una comunidad interracial distinguieron a Newton King como una luchadora y controvertida figura en el contexto de la guerra civil americana. Su director es Gary Rosso y como actor tiene a Gary Rosso y Matthew McConaughey. Un taxi recorre las vibrantes y coloridas calles de Gerard. Pasajeros muy divertidos entrando en el taxi expresan adiestamente su opinión mientras charla con un conductor que no es otro que el director del film, Jafar Panahi, su cámara colocada en el salpicadero del vehículo y el espíritu de la sociedad Inani a través de este viaje. Jafar Panahi, su cámara colocada en el salpicadero del vehículo y el espíritu de la sociedad Inani a través de este viaje. Sincronización Andrea Oroz